Bueno, alardeo mucho de variedad, de que colecciono un poco de todo, de que me gustan las figuras, los libros, los cómics, de todo un poco, ¿no? Y de eso va este vídeo. Quiero mostrar un objeto, el típico, ¿no? Lo típico se suele decir de qué salvarías de tu cuarto, de tu habitación, ¿no? Pues en este caso, a ver, es imposible coger una sola cosa cuando tienes tanta diversidad, pero sí una cosa de cada temática o una cosa de cada, bueno, pues de videojuegos, de libros, de cómics... ¿Cuál sería ese objeto que yo salvaría? A ver, hay muchas variantes a la hora de hacer esto. Una, el valor económico, no irías corriendo a por lo que más vale, porque, hostia, imaginaos que es un incendio. Espero que no pase eso, por favor. Pero, ¿irías a por lo económico o irías a por lo sentimental? Bueno, en algún caso haré algún pequeño matiz y podré mostraros una u otra versión. Pero bueno, os voy a enseñar, tengo la mesa aquí repleta de cómics, bueno, realmente uno solo, pero bueno, de cómic, videoconsola, videojuegos, libros... Bueno, un poco de todo. Así que, venga, sin más, intro y comenzamos. Bueno, pues eso, ¿qué salvaría de mi colección en caso de hecatombe? Bueno, de hecatombe, evidentemente, salvaría antes a mi persona, a mi familia y todo lo que no sea material. Pero bueno, ya me entendéis, es un vídeo de ese tipo. Vamos a empezar, por ejemplo, a nivel coleccionismo. A ver, si me fuera lo económico, pues probablemente salvaría mi Hot Toys de Darth Vader, que os estaré mostrando ahora mismo por aquí por pantalla por no sacarla y traerla, ¿no? Porque, bueno, tiene un diorama un poco importante y tiene unas cuantas figuritas, como veis ahí también por delante de Yoda. Tiene un R2 y, bueno, pero realmente la de Darth Vader es la que salvaría a nivel económico, pero realmente creo que si fuera a nivel sentimental o a nivel nostálgico, me quedaría con este Terminator que me regalaron los Reyes Magos cuando era pequeño y creo que es de la marca Kenner, si no estoy equivocado. Está en muy buen estado. Tiene aquí, bueno, porque me dio por rayarle las gafas en su día y tiene ahí un pequeño defectillo. Tiene unos cuantos botones. La pena es que no funciona. Viene, eso sí, lo tengo completo con el arma, con las gafas de sol, que, bueno, no sé si es difícil o no de encontrar. La verdad es que no me he puesto a ver si esto se puede conseguir o encontrar, porque aunque consiguiera uno que funcionase, este es el mío. O sea, si consigo arreglarlo alguna vez, bien, si se puede arreglar. Si no, pues no pasa nada. Es el mío y es como ha llegado a la época. Bueno, me encanta. No tiene la calidad, evidentemente, de una Hot Toys ni nada así. Es más grande que una Hot Toys. Estos son más de 30 centímetros. Y, bueno, la verdad es que está muy bien. En la época, pues me flipaba Terminator. Y imagina cuando conseguí este objeto. Así que, en cuanto a coleccionismo, digamos que me quedaría con eso. Voy a dejar los videojuegos un poquito más adelante. Por cierto, también bandas sonoras es lo que tengo por aquí. Pero en cuanto a libros. A ver, libros es más complicado, porque he leído muchos que me han gustado. Algunos en digital, pero casi todo en físico. Y he estado entre dos, dudando entre dos. Estuve dudando, por cierto, es horrible el forro que le puse a esto. No sé si fui yo, creo que sí. Me leí en su día Caballo de Troya y solo me leí el primero y el segundo. Y es que el primero me flipó. Realmente yo me quedé casi con el primero. La saga no la seguí, pero me encantó. Viajes en el tiempo, la historia de... Realmente no soy creyente en sí, pero me gustó mucho como lo planteaba aquí JJ Benítez. Pero si me tengo que quedar con alguno, yo me quedaría con este. Y realmente es trampa, porque no es uno, son siete. Es una saga, es la saga del ciclo de la Puerta de la Muerte. Que ya os hablé en un vídeo específicamente, es una especie de reseñita de lo que es la saga. Fantasía épica. Este me lo he vuelto a leer. El primero, no me he vuelto a leer la saga entera. Pues no me da la vida. No quiero engañarme ni a mí mismo. Así que yo salvaría esa saga del ciclo de la Puerta de la Muerte. En cuanto, si seguimos por cómics, por ejemplo, pues es que no me puedo quedar con otro que no sea un regalo que me hicieron unos amigos y es este... Acaba de caer una de las cosas que quiero mostrar. Es este La Muerte de Superman. Además este Tochal, brutal, que es el que en su día Planeta sacó y que costaba 40 euros. Bueno, he llegado a verlo. Por ahí lo pone además, por ahí pone el precio. Este lo he llegado a ver por 100 euros. O sea, no sé, una locura. Pero es que no es por eso, sino por lo que significó para mí casi... Ya había leído cositas de Superman, pero este, como digamos, fue el inicio de la colección y de empezar con todo. Viene con un brazalete, viene con un recorte, así con una especie de recorte de periódico por dentro. Y este no he dudado nada. O sea, realmente en cuanto pensé en cómics, dije La Muerte de Superman. Y ya está. Ninguna duda más. Pero claro, se me ve el plumero. Entonces, si tengo que sacar o coger algo de bandas sonoras, que también he hecho esa pequeña categoría, pues me quedaría con este. Lo voy a sacar un poco para que lo podáis ver para el plástico, pero bueno, no lo voy a abrir mucho más. Esta banda sonora de Superman The Movie. Una banda sonora que me costó bastante encontrar. Estuvo a un precio bastante bueno. No sé si fueron veintipocos euros. Bueno, le voy a sacar la slipcover para que veáis un poco, un poco más que decir, ¿no? Aquí tenemos este pequeño libreto, con imágenes incluso de la película. Bueno, en un estado además que estaba perfecto. Y como no, pues el disco de Superman The Movie. Con una serigracía, además, que me encanta. Con escenas de la película dentro. Bueno, una maravilla que tengo aquí, que es un objeto de colección que me gusta mucho. Estoy abriendo el segundo disco porque tiene dos. Y esto es que sin duda es una de las que salvaría, pero vamos, de cabeza. Lo más difícil de todo ha sido el tema de películas porque realmente es sacrilegio dejar muchas de las que tengo. Me encanta Blade Runner, me encanta, por ejemplo, Candyman, me encantan los Goonies, me encantan millones de películas que tengo. Pero yo si tuviera que salvar algo, me quedaría con mi Star Wars. Sacaría o salvaría esta saga porque tiene la saga completa, los seis episodios. Y la saga completa, los seis episodios, repito. Bueno, tengo muchas cosas en contra de la trilogía de secuelas, pero bueno, tampoco soy tan hate. Aunque cada vez me gustan menos. Cada vez que las voy pensando y viendo, me gustan menos. Pero me quedaría con esta, aunque sea en Blu-ray. Las tengo también en VHS, las tengo en DVD. Me daría igual realmente quedarme con la saga completa de Star Wars. La siguiente categoría que había planteado era juegos de mesa. A ver, aquí lo tengo un poco más complicado porque también igual tengo muchos. Tengo por ahí, si veis, entiendo que lo estaré apuntando mal, seguro sí. Ese Mario, Super Mario Bros, que me hizo mucha ilusión, que gracias al lado friki lo encontré. No sabía ni que existía y me hace mucha ilusión. Realmente es un objeto de coleccionismo también, relacionado con videojuegos. El juego de mesa viernes fue el que me inició a mí en los juegos de mesa en solitario. Carcassonne fue el que me inició prácticamente en los juegos de mesa. Pero me voy a quedar con lo que se ha caído hace un rato. Lo voy a coger. Que es, bueno, lo voy a enseñar directamente. Y sí, he tenido que venir del suelo porque se me había caído. Atmosphere, que este ya lo enseñamos en nuestro especial de Halloween. No se han de ponerlo. Tum, 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 tum. Para que se vea. Vale, aquí, al hombro. Cuajada, no nis. Pues este Atmosphere de los años 90. Que bueno, que ya hicimos el unboxing en ese especial de Halloween. Que por cierto os recomiendo mucho. Da igual que haya pasado mucho tiempo. Los especiales de Halloween al final son programas de terror. Y ya está. Y le ponemos esa etiqueta un poco para que el algoritmo de YouTube también nos haga mucho más caso. Y este Atmosphere, un juego que conseguí comprar. Que no lo tuve en la época. Es una espinita clavada. Que realmente, bueno, pues oye. Ha cumplido mis expectativas como juego. Que no es muy rejugable. Porque una vez que ves la cinta VHS. Pues bueno, pues ya sabes lo que va pasando. Y que es verdad que depende de que el jugador, los jugadores que jueguen. Y vayáis intercambiando colores o números. Podrá pasarles las cosas a uno o a otro. Pero poco más. Pero bueno, está bien. Es un juego que ya digo, es más que nada por la espinita clavada. Y ya que lo conseguí, ya que lo encontré. Pues es lo que salvaría seguro. Voy a ir a videojuegos. A ver, aquí he hecho mucha trampa. Porque, claro. Primero, videoconsolas. ¿Cuál salvaría? En cuanto a videoconsolas. Pues está claro que esta de aquí. Esa de Super Mario, la roja de Super Nintendo. Porque fue la que más quise. Yo creo que esa es la que me quedaría. Estuve muy, muy en duda con esta. Con la PSP. ¿Por qué? Porque la PSP para mí, como para todos seguramente, significó mucho. Estuvo conmigo en una época en la que trabajaba, viajaba. Me movía mucho y es que viciadas y viciadas y viciadas a la videoconsola, a la portátil de Sony. Y yo creo que se merecería estar por lo menos ahí en duda. Pero realmente, si tuviera que ir a por algo, iría a por la Super Nintendo. Que probablemente, económicamente, también valga más al tenerla con la caja y más o menos en buen estado que esto. Claro, si tuviera que ir rápidamente a la habitación, yo sí cojo la caja. Pues la caja está vacía y la Super Nintendo está justo detrás del juego de Mesa de Mario. O sea que, bueno, tardaría mucho y sería un caos, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Es una cuestión figurada. Y claro, en cuanto a videojuegos, pues he dicho, Jolín, voy a volver a hacer otra categoría más. Y voy a salvar uno de videoconsolas en general. Y voy a dejar muchos. Lo siento mucho ahí en el olvido. Y otro de PC. Entonces, bueno, en videoconsolas tengo Maniac Mansion, tengo Bionic Commando en NES. Tengo una serie de videojuegos que han marcado mucho. Tengo Terra Enigma, incluso la Repro esta que tengo. A mí me hace mucha ilusión tenerla, pero creo que me quedaría con este Final Fantasy X. Soy muy de Final Fantasy de los que he jugado. Que han sido 4 o 5 Final Fantasy. Ya digo, no puedo decir, soy súper fan de toda la saga porque no es así. Este X significó mucho. Lo he estado rejugando. No lo he terminado aún. No sé si lo terminaré en corto espacio de tiempo. Lo he estado rejugando en la remasterización que tengo de Play 4. Pero iría a por este de cabeza. Y si ya seguís el canal, pues sabréis que en PC no tengo casi ninguna duda que salvaría mi Blade Runner. Esta aventura gráfica que para mí es la mejor de todas las que yo he jugado. Por mucha nostalgia que como tenga también con el tema de Maniac Mansion. Para mí esta es la más completa. La que mejores ratos me hizo pasar. Me llenó mucho. La volví a rejugar. Me la volví a pasar. Y ahora actualmente la estaba rejugando. Y bueno, también la tengo ahí un poco aparcada. Pero me parece un juegazo que era digno de demostrar y de sacar aquí. Así que bueno, he sacado artillería. Es un poco de todo. Tengo por aquí el cómic de la muerte de Superman. Las películas de Star Wars. Terminator de Kenner. Tengo el videojuego de Blade Runner. Final Fantasy. Hala de Dragón o el ciclo de la puerta de la muerte completo en cuanto a libros. La banda sonora espectacular de Superman The Movie. Y luego la videoconsola, pues la Super Nintendo. Y con muchas dudas que he tenido con la PSP. Así que bueno, y Atmosphere, por supuesto. El juego de mesa Atmosphere. Con alguna duda que también he tenido que ya he comentado. Así que bueno, un vídeo donde quería mostrar un poco de todo. Que no sea tan temático de videojuegos, de películas. Entonces, porque estoy seguro y me da rabia a veces, ¿no? Tener que centrar el canal solo en una única cosa. Y no quiero. Ya lo sabéis. Pero no me creo que alguien que juega videojuegos o conciencia de videojuegos. No tenga inquietudes por nada más que no sea cine o cómics. O otras cosas del mundo friki. Me niego a creerlo. Y yo creo que de vez en cuando quiero seguir sacando vídeos de variedad. Un poco de todo. Porque primero, es lo que me gusta. Segundo, sé que también os gusta. Y aunque no sean los vídeos quizá más vistos. Pero bueno, ahí están. Y lo hago también un poco por mi propio regocijo. Y también pues bueno, para mostraros cosas nuevas. Y sacaros un poco del ambiente de solo videojuegos o solo cine. Y nada, no me enrollo más. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Un buen like si os ha gustado el contenido. Suscribíos al canal si todavía no sois invasores e invasoras. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!